muy buenas a todos familia que tal cómo estáis volvemos a youtube después de un tiempo alejado de la cámara de la webcam con la que grabó y bueno pues principalmente ha sido que no he tenido tiempo aparte del trabajo y de los estudios pues los que no sepáis estoy haciendo un grado superior de informática volvemos a grabar y es que aquí tenía marcado en el calendario la fecha para realizar este vídeo y es reaccionando a los pronósticos de principio de temporada que había hecho con la clasificación del grupo 1 seguramente el año que viene bueno para la temporada que va a entrar dentro de unos meses haga tanto el grupo 1 como del grupo 2 y nada comentaros que me pongáis abajo en los comentarios vosotros si más o menos hubierais acertado lo que ha pasado cuál ha sido para vosotros el mejor equipo del grupo 1 cuál ha sido el revelación y sobre todo cuál ha sido el peor equipo el que creíais que iba a quedar más arriba y finalmente cayó al pozo de segunda refef así que nada vamos a darle vamos a ver el vídeo tengo bueno pues esta es la página web de la que os hablaba vale simplemente nada los escudos de todos los equipos que van a participar en nuestro grupo 20 equipos y luego la lista la hemos dividido en ascenso directo que va a ser un equipo recordad un equipo de este grupo y otro equipo del otro grupo que van a ascender directos a segunda y luego tenemos el apartado de playoff que va a haber cuatro equipos aquí bueno aquí lo podría haber hecho como ascenso directo playoff permanencia y descenso pero quise poner un poco más de jugo y metí esas esas posiciones del sexto al décimo y del décimo al décimo de este grupo cuatro equipos del otro se enfrentan luego entre ellos ha habido muchas sorpresas realmente y daño vales van a ascender dos a los equipos que no creíamos que iban a quedar tan abajo y otros que sorprendentemente han quedado muy arriba y luego hemos dividido la clasificación del sexto al décimo del décimo al décimo quinto y el descenso en el descenso va a haber cinco equipos que van a bajar cinco equipos de este grupo cinco equipos del otro grupo en total diez equipos el 25 por una liga que es la el primer año que se que se realiza y cual han desaparecido bueno ha desaparecido la extremadura pero también el badajoz lo ha pasado muy mal económicamente ahora hace poco hemos conocido que el tudelano también ha pasado a puros económicos y que bueno que al fin y al cabo yo creo que son cosas que hay que cambiar pues yo creo que se tiene que regular mucho más la la economía de los equipos y luego también esos problemas audiovisuales entre footers foot sports ahora go and go yo creo que en ese sentido hay muchas muchas cosas que mejorar si es verdad que esto es normal que pase en los primeros años de una liga bueno diría que no es normal pero que haya tantos problemas pero bueno creo que se tiene que sentar todos los equipos y el presidente de la real federación española fútbol luis rubiales y yo creo que esto lo tendrían que solucionar porque yo la verdad es que no entiendo mucho cómo pueden pasar estas cosas por ciento de equipos de toda la primera red casi nada y bueno pues nada vamos a ir colocando estaba moreno aquí estaba moreno acaba de llegar de fuerteventura y me pegó el sol de palo blanco que soy yo de los equipos que tenemos aquí bueno vamos allá vamos a darlo más o menos veremos a ver no le he visto el vídeo yo no lo he visto no me acuerdo exactamente como lo puse de hecho quería hacerlo por primera vez para racionar de forma más es el bilbao atlético más realista el primero en la frente bueno finalmente el bilbao atletic la cantera del atletic club se ha salvado lo ha hecho por muy 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 poco y algunos de los jugadores más importantes que ha tenido pues son nico serrano y julen aguirre zabala dos jugadores súper importantes que ya han debutado con el primer equipo y seguramente su futuro sea muy prometedor la culto en ambos partidos ganó tanto en casa como allí en lezama y fueron dos auténticos partidados sobre todo el primer el segundo perdón con mucha mucha emoción y bueno en esa posición de salvación muy cerca cerquita tuvo del descenso si es verdad que la segunda vuelta que hizo fue mucho mejor que la primera y eso fue lo que finalmente le salvó un equipo aspirante a sus playoff vamos a colocar por ejemplo un equipo del sexto al décimo sexto al décimo me voy a quedar con el rayo majadahonda pues 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 casi acierto el rayo majadahonda finalmente se metió en los playoff recordamos que le ha eliminado justo ayer el albacete en ese 2-1 final partido que jugó muy bien el rayo majadahonda pero que finalmente los de rubén de la barrera bueno pues fueron más eficientes y al final pues pues han pasado pero casi casi acierto nos ha ganado 0-2 sorpresa realmente para todos digo digo que han quedado 0-2 porque este vídeo o sea que la culto que el rayo majadahonda ganó a la cultu 0-2 porque este vídeo lo grabé después justo de la primera jornada de liga es decir ya se había jugado un partido así que es por eso por lo que lo digo no creáis que lo grabé mucho después simplemente fue después de la primera jornada de liga bueno es un equipo con tres rayo majadahonda quedó cuarto Jesús Bernal con 62 puntos y Ángel Bastos Ángel Bastos que se fue ovacionado por parte de la grada de la cultural creo que lo cambiaron en los últimos minutos de partido y pues un equipo que yo creo que va a estar en ese sexta octava posición no creo que le llegue para el playoff pues si le llegó pero bueno veremos donde se colocan yo de momento lo voy a meter ahí ay Gonzalo del pasado como te equivocas bueno tampoco tanto estamos malos a ver con quien vamos ahora voy a colocar aquí al Extremadura décimo al dentro claro aquí el Extremadura realmente estaba en estas posiciones antes justo de desaparecer bueno es que fue una situación muy rara porque al final acabo jugando con los juveniles y si que bajo mucho pero con el equipo normal más o menos estaba en esas posiciones así que podríamos decir que este si que lo he acertado el final lo conocéis todos uno de los descensos económicos que ha habido este año muy duro esos descensos económicos jugadores pasándolo mal aficiones viendo como su equipo finalmente se diluye nadando como nadaron para finalmente en la orilla pues morir y bueno pues es muy muy duro ver un equipo desaparecer finalmente como decía jugando con los juveniles es que empezaron a fichar en invierno juveniles que yo cada vez que anunciaban un fichaje realmente me quedaba flipado o sea digo es que es surrealista la situación de este año de la extremadura todos los jugadores se marcharon aquí a la cultu llegó por ejemplo Frank Cruz central y bueno pues realmente como digo muy 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 duro este como digo lo doy por acertado muy 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 mal un equipo que en lo económico y en las oficinas en los despachos está teniendo unos problemas muy grandes es que es cierto al principio temporada ya durante el verano ya se hablaba de que la extremadura a lo mejor no podía pagar la plaza para jugar en primera refe o sea y es que no sé hasta qué punto se pudo llegar no sé si de jadez o es que de verdad que no lo entiendo no lo entiendo estas cosas y que incluso al entrenador le hemos visto estos días en rueda de prensa diciendo que por favor les dejen hacer su trabajo que hay muchas ganas que los chavales van a sudar la camiseta hasta el final y bueno me da mucha pena pero debería quedar más arriba es un equipo por cierto otra cosa que hemos cambiado es el fondo ahora está más animado que ahí que es blanco que parece yo que sé qué está mucho mejor la verdad mola más que hasta hace unos años dos, tres años estaba en segunda y bueno yo le voy a colocar en esa posición bueno en ese rango vale vamos a ver con quién vamos ahora vale vamos con un descenso por ejemplo un descenso uno de los descensos yo creo que va a ser el Tudelano un equipo que bueno este lo ha acertado importante una de las economías creo que era no quiero faltar respeto a nadie pero realmente creo que era uno de los presupuestos más bajos y con un presupuesto bajo siempre es más difícil crear un buen equipo y poder competir al nivel de los demás equipos pero ahí está el Tudelano que quedó décimo noveno seguramente y como digo si no llega a desaparecer el Extremadura hubiera sido el último el Tudelano siete victorias siete empates y veinticuatro derrotas veinticuatro derrotas de treinta y ocho partidos son muchas derrotas más bajas de la división y le voy a colocar ahí tampoco sé muy bien bueno otro acierto la mitad dos de cuatro en ese descenso y bueno lo que voy a colocar al Tudelano el siguiente nos vamos por ejemplo a otros playoff otro equipo de playoff voy a meter al Badajoz el Badajoz pues el Badajoz lo metí en playoff y se quedó muy cerca muy cerca a seis puntos el Badajoz quedó finalmente noveno otro que me he equivocado tendría que haber cambiado majada onda por Badajoz obviamente pero bueno un equipo que como digo también ha tenido muchísimos problemas económicos ha habido jugadores con varias nóminas seguidas sin cobrar y bueno pues problemas en verano con Parra con el presidente que finalmente creo que acabó en la cárcel ahora tienen un nuevo propietario bueno yo no sé el año que viene cómo lo van a hacer solo espero que no suceda como el Extremadura es decir que se tomen medidas antes de comenzar la liga para que por ejemplo haya equipos que puedan aspirar a esa plaza y competir en esta división sin que les pase lo que le pasó al Extremadura que es que finalmente pues desvirtúas un poco la competición porque había partidos que no jugaban o que jugaban contra juveniles pero había partidos antes que competían porque tenían el nivel porque tenían los jugadores que empezaron desde el principio entonces yo creo que esto la Real Federación se tiene que sentar como digo y mirarlo porque es muy importante para que la liga sea competente y competitiva hizo una temporada espectacular con jugadores como Alex Corredera para mí el mejor Alex Corredera que este año en el Tenerife lo está partiendo por cierto tuvo el premio del ascenso y este año está jugando en el Tenerife creo que la jornada pasada incluso marcó y luego también jugadores importantes que tuvo como Pablo Vázquez que se marchó al Cartagena en realidad han perdido jugadores de categoría pero yo creo que tienen otros jugadores a mí hay uno que me encanta y es Dani Fernández del lateral derecho Dani Fernández que ha seguido este año de hecho ha llamado la atención de muchos equipos de segunda división y que bueno seguramente yo diría que casi casi seguro busque equipo y posiblemente recale como digo en un equipo de la liga de plata y bueno y lo que os decía aunque han perdido jugadores importantes no van a repetir la hazaña el año pasado pero creo que van a estar por esa zona vamos un equipo del 6 al 10 del 6 al 10 a ver a quien meto a mí me gusta mucho y voy a poner al Racing de Ferrol ahí el Racing de Ferrol otro que más o menos yo colocaba en esa posición y que finalmente logró playoff pero es que encima logró playoff quedando tercero aquí lo tengo 72 puntos 21 partidos ganados 9 empatados y 8 perdidos con esa dupla arriba con Eber y José Lu vaya jugadores vaya delanteros que tiene el Racing de Ferrol ha perdido en playoff hace antes de ayer o ayer mismo ayer ayer perdió y bueno pues ese Racing de Ferrol que ha hecho un pedazo de temporadón increíble la verdad ha fichado jugadores con mucha experiencia jugadores que pueden dar mucho al Racing de Ferrol eso es y la experiencia es un grado siempre para meterse en el playoff yo creo pero yo le coloco casi acierto otra vez vamos con un equipo ahora del décimo al décimo quinto por ejemplo décimo al décimo quinto voy a colocar al Talavera al Talavera de Víctor Cea del ex entrenador de la cultura el Talavera de Víctor Cea que ya no es de Víctor Cea le destituyeron ha descendido bueno pues la última jornada se enfrentó a la Cultu en ese partido que perdió holgadamente o sea la Cultu estuvo muy por encima de ellos 0-5 fui a verlo y fuera del estadio se preparó la mundial entre la afición del Talavera y los jugadores recriminándoles pues su falta de profesionalidad Dani y yo tenemos un amigo Rubén cual le mandó un saludo desde aquí que nos trató fenomenal estuvimos durmiendo en su casa ese día y es lo que digo o sea gente yo nunca había vivido un descenso de un equipo como local jugando el partido en casa y la verdad es que son momentos muy duros de mucha tensión aficionados niños vi a un niño llorando mucho mucho la verdad es que son momentos muy muy duros pero bueno al fin y al cabo es deporte hay que tomárselo como tal hay veces que se gana otra se pierde pero siempre lo más importante es levantar la cabeza y continuar no queda otra yo no sé por qué ponía esta música tan alta así es que casi ni se me oye menos mal que ya no lo hago el año del descenso además es el equipo que más esculturalistas tiene muchos esculturalistas tiene a Góngora Vicente Romero Pichín Toño y Micho Escalante me parece Vicente Romero y Pichín muy 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 criticados y Góngora también los tres muy criticados por parte de la afición pues le voy a colocar en ese rango otro que casi acierto no me esperaba no creo que tuviera no creo que tuviera el equipo para descender no me parece no sé no yo le veía más en esa posición en vez de caer a ese descenso creo que incluso había equipos peores como el el Dux no sé ciencia en la categoría y ahí lo ponemos ahora voy a colocar un descenso voy a colocar en descenso al Calahorra es otro equipo muy parecido quizás al Tudelano como decía antes bueno pues el Calahorra por supuesto que no descendió de hecho hizo una muy buena temporada quedó un décimo tenía que haberlo colocado en esa posición amarilla el 10 al 15 y que ha hecho una gran temporada con Do Campo como entrenador un campo muy 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 difícil o sea un campo pequeño un campo de los de barro de toda la vida y que se hace muy fuerte en casa y bueno hacerse fuerte en casa en esta división es súper importante para poder triunfar lo hizo el Calahorra y bueno pues mira al final sacó un buen resultado quedó por encima incluso nuestro por encima de la cultu un puesto por encima 52 puntos consiguió 14 victorias 10 empates y 14 derrotas bastante equilibrado y buena temporada de Calahorra sí señor no conozco muy bien la plantilla que tiene pero por economía y por lo un delantero Jorge Martínez del Calahorra grande muy grande se lesionó pero que estaba rindiendo muy pero que muy muy bien y sobre todo es lo que digo un equipo muy compacto sin ninguna estrella pero con grandes futbolistas que lo dieron todo y sí por lo visto en pretemporada creo que es un equipo que va a estar que va a pelear por no descender peleo bien por no descender y no descender vamos con un equipo ahora del 6 al 10 por ejemplo 6 al 10 vamos a ver ya que en el playoff solo hay 4 equipos del 6 al 10 voy a colocar a unionistas de Salamanca pues este lo he acertado el unionistas de Salamanca quedó séptimo empezó muy muy bien de hecho estaba en los primeros puestos pero si es verdad que luego pegó el bajón no sé exactamente por qué si por el físico o qué pero bueno este como digo acertado un equipo también que se hace muy fuerte en su casa en el Reina Sofía y que está teniendo ahora problemas para el año que viene poder jugar en primera Refef por el tema del césped recordamos que en el Reina Sofía ellos lo tienen sintético y lo que tienen que hacer para seguir compitiendo en esta división es ponerlo natural de hecho se habló la desaparición del club y finalmente y esto es increíble han sido los propios aficionados los de los de que desde su bolsillo han colocado ese dinero para que el equipo se salve y pueda seguir compitiendo creo que fueron no sé os voy a decir una cifra 100.000 euros en dos días lo que se consiguió recaudar ahora no sé si llega a la cifra por 300 o 350.000 euros es que es una barbarie esa recaudación para un equipo de esta categoría me parece increíble yo creo que me atrevo a decir sin saber del todo que creo que es la primera vez que esto sucede o sea me parece amor total por el escudo y por el fútbol de tu ciudad ojalá todas las ciudades se volcaran de esa forma con el equipo me parece increíble gran temporada del Unionistas de Salamanca muy bien a lo largo de estos últimos años el año pasado sorprendieron yo creo que a la gran mayoría llevan dos buenas temporadas mejor dicho porque el año pasado como digo en el vídeo también lo hicieron muy muy bien la temporada que hicieron y su grupo estuvieron en cabeza de serie en muchas jornadas y la afición responde muy muy bien ahí en Salamanca fíjate si responde le voy a colocar ahí vamos con un equipo del 10 al 15 por ejemplo el 10 al 15 y voy a colocar a ver a ver a ver a ver Gonzalo del pasado donde se ha ido Carlos Bravo el Real Unión de Irún quedó octavo casi acierto también esa posición bueno pues al final es lo mismo que el Calahorra son dos equipos que es muy difícil jugar en su campo y un meritorio más que meritorio diría octavo puesto del Real Unión de Irún que se quedó a dos puntos del playoff dos puntos del playoff paso por la cultural es un equipo que realmente no tiene jugadores de renombre pero para esas posiciones creo que tiene vamos tiene suficiente plantilla como para no descender y colocarse en ese décimo décimo quinto quizá la mitad para descender no tiene décimo quinto eso está claro por expectativas así que lo colocamos por ahí otro equipo de descenso a ver descenso podría ser el Celta de Vigo B es un equipo que el año pasado hizo un temporada patinada total con el Celta B que lo metí en descenso el Celta B quedó sexto con 61 puntos a falta de un punto para meterse en los playoff un equipo que ha demostrado que es o sea es un filial pero es que juega de una forma muy madura juega una forma de controlar el balón medir los tiempos el año pasado realmente nos nos lo puso muy difícil de hecho perdimos los dos partidos y este año hemos vuelto a perder los dos partidos contra contra un filial que como digo juega de maravilla y tiene jugadores espectaculares como Holzgrove y algún otro por ahí la verdad es que es lo que digo o sea un fútbol de tiki taka el que hace el Celta de Vigo y aquí patinada total y que realmente ha cambiado mucho la plantilla jugadores del renombre y la calidad que pudimos ver en el reino de león como Holzgrove o también Alfong Alfong es un jugador muy bueno pero sin embargo para mí creo que hay otras posiciones para mí Alfong es uno de los mejores jóvenes de la categoría ojo posiciones en las que no se han visto beneficiados o no tienen el suficiente nivel hemos visto en la primera jornada como salía goleado de Ria Thor 5-0 eso es verdad es que igual me pudo influir en cierto modo ese primer resultado primera jornada de liga que yo creo que ganaba el D por 5-1 5 no me acuerdo exactamente el resultado pero le metí un repaso tremendo pero bueno el equipo al final supo sobreponerse muy muy bien a esa primera jornada al principio y ya sabemos que no todo es como no termina todo como empieza y bueno pues bueno si visteis el partido fue un meneo no solo por el resultado quizás si el resultado hubiera sido 3-0 si hubieran fallado si hubiera sido un meneo igual o sea en ningún momento el Celta B tuvo la posesión tuvo la posibilidad de de hacer caso lo vi yo el partido y le voy a colocar en ese descenso vamos con un equipo de playoff a ver yo creo nos vamos a ir mejor con el ascenso directo ascenso directo este si se que lo acepté este si se que lo acepté hay dos equipos que los voy a ordenar aquí que son el Racing y el Depor que pueden aspirar a ese ascenso directo y yo me decanto por el Racing de Santander ahí está boom acierto el Racing de Santander que ha hecho una pedazo de temporada con un jugador muy 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 en forma bueno varios jugadores muy en forma pero sobre todo con un Cedric que que la ha partido directamente la ha partido y luego un jugadorazo como es Pablo Torre que de hecho lo ha fichado el Barça y que tengo un vídeo de él hablando de los jóvenes promesas de esta primera Refef y un Racing de Santander que empezó muy mal no muy mal empezó muy irregular con críticas de la afición hacia el juego y hacia Guillermo Fernández de Romo el entrenador y joe al final desde ese parón que hubo que les aplazaron el partido y todo eso como que se enfadaron y bueno es que lo han hecho perfecto desde entonces antes de eso partidos muy malos como el del Reino de León en el que ganamos 3-0 pero es que bueno la plantilla del Racing es que era espectacular pero muy muy buena temporada de los Cantauros realmente ha hecho un partidazo pero esto es muy largo y creo que el Racing de Santander tiene a día de hoy la mejor plantilla yo creo de grupo 1 de primera Refef bien bien Gonzalo del pasado el Racing va a quedar décimo no lo sé pero dentro de mis expectativas le colocaría en esa posición por lo tanto como decía coloco en ascenso directo al Racing y el Depor creo que va a ser el tercer equipo que se va a colocar en este bueno pues este también lo acerté el Depor quedó segundo con 74 puntos 22 ganados 8 empatados y 8 perdidos muy bien el equipo de Borja Jiménez con unos delanteros como Quiles yo creo que para mí el mejor ha sido Quiles es quien ha mantenido en esa posición de calidad de por sí que también han tenido muchos altibajos de hecho iba en primera posición y es que el Racing le pasó por la izquierda brutal se vino muy abajo empezó a tengo un amigo que se llama Sergio que es de las peñas lleva una peña del Depor y lo hablaba con él antes incluso de que el Depor dejara la primera posición y pasara al Racing yo siempre le decía es que no 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 me gusta el fútbol que hace el Depor realmente lo ha ido solucionando ha ganado 4-0 ahora al Linares en esa semifinal de playoff pero creo que bueno a ver juegan en Riazor se juegan en Riazor contra Albacete con su ex entrenador y Coruñés Rubén de la Barrera pero creo que el Depor tiene muchas muchas posibilidades de ascender aunque nunca se sabe dos grandes equipos Albacete Deportivo va a estar muy igualado el sábado sabremos mucho más acerca de esto con un ex culturalista como es Menudo con un equipazo Menudo Menudo que ha tenido unos problemas este año con el Depor de hecho al final creo que lo han echado el equipo creo que se fue creo que se fue a ver la final de la Copa del Rey del Betis recordamos que él es del Betis es sevillano y creo que dijo que tenía COVID y se fue a la final de la Copa del Rey de la Marinera Alex Berdantinos Miku equipazo el equipo realmente el Depor es un equipo el año pasado con un buen equipo también como tenían no lograron hacer una buena temporada de hecho se metieron en primera reg en la repesca en esos play-offs de repesca con ese grupo que hubo de repesca y totalmente porque colocamos en esos play-offs no estuvo nada nada bien el Depor de Rubén de la Barrera bueno al final con Rubén de la Barrera sí que logró alzarse y tal pero esa temporada fue muy mala del Depor para la plantilla que tenía al 10 y voy a colocar del 6 al 10 Unión Deportiva Logroñés bueno pues dos jugadores esculturalistas el Unión Deportiva Logroñés y se me va la pantalla el Unión Deportiva Logroñés finalmente se metió en esos play-offs ha sido eliminado en semifinales por plantilla tiene un equipazo ficharon a Rodri Ríos en el mercado de invierno y tenían 3 3 delanteros exculturalistas Aridane Santana Rodri Ríos e Iker Guarrochena bueno no lo he acertado pero más o menos yo sí que cuando lo coloqué no sé si lo voy a decir en el vídeo pero sí es verdad que la lista me acuerdo que hice lo colocaba en una sexta séptima posición finalmente quedaron quintos no cuenta como acierto pero más o menos supe colocar al Unión Deportiva Logroñés Aridane yo creo que ninguno de los dos convenció aquí en la parroquia culturalista no lo hicieron pero tiene un buen equipo aún así creo que Aridane Santana metió 13 goles la temporada de Víctor Cea aquí en la Cultu después de ese descenso Eike Guarrochena pues que no metió ningún gol en segunda división en los 30 y muchos partidos que jugó o casi 40 no recuerdo pero sí es verdad que que no logró encajar no logró meter gol o sea increíble la verdad ha hecho muy buena temporada este año en el Unión Deportiva Logroñés esto hay que decirlo ha hecho una gran temporada creo que cerca de los 15 goles os lo digo de memoria porque no lo estoy no lo tengo en ningún sitio pero creo que más o menos metió cerca de los 15 goles he empezado creo que ganando si no me equivoco en la jornada 1 y voy a colocarles en esa posición van quedando menos van quedando menos a ver dónde pones a la Cultu a la Cultu con el hype que tenías al principio de temporada que siempre nos pasa lo mismo y dónde voy a colocar a la Cultu la voy a poner obviamente en esos puestos de playoff creo que es un equipo nuevo ha cambiado prácticamente la plantilla entera ojalá un entrenador nuevo en la categoría como Ramón González y ahí que ir poco a poco enrasando esas piezas los jugadores se tienen que conocer y yo creo que tenemos equipo para quedar entre los 5 primeros pues por supuesto que había equipo para quedar en sus puestos pero a veces el fútbol es así a veces bueno pues crees que puedes y realmente no solo hay que creerlo no hay que quererlo creo que lo fundamental es pues quererlo y quererlo a toda costa para poder conseguir esos objetivos pero bueno el resultado ya lo conocemos nosotros de hecho al final quedamos decimos segundos 12 partidos ganados 13 empatados y 13 perdidos hemos perdido y hemos empatado más partidos que los que hemos ganado veremos a ver qué pasa la temporada que viene con el centenario con este nuevo proyecto nuevo director deportivo nuevo entrenador muchos entrenadores en muy pocos años muchos jugadores en muy pocos años y esperemos que por favor este año sí este año se apueste por sobre todo por experiencia en el banquillo por saber estar en el banquillo y por una plantilla de jugadores que como digo quieran no solo puedan sino quieran ojalá sea así por eso con el equipo que hay que confiar en las próximas semanas en las próximas jornadas esperemos que vaya habiendo una mejoría notable y la voy a poner esperemos eso es vamos con bueno espera un momento del décimo al décimo quedan cinco equipos recordamos quedan los puestos de playoff ya están completos el ascenso directo obviamente también y quedan un equipo del 6 al 10 ¿no? correcto dos equipos de descenso y no perdón un equipo de 6 al 10 correcto dos equipos del 10 al 15 y dos equipos de descenso ¿vale? décimo quinto aquí voy a colocar al Sanse equipo madrileño bueno pues el Sanse quedó décimo así que este también lo he acertado un equipo que le pasa un poco lo mismo que al Unionistas de Salmanja obviamente no al mismo nivel tienen que cambiar el césped recordamos césped natural no vale el sintético el año que viene y el Matapiñonera tiene césped sintético así que tienen que cambiarlo otro equipo que también es muy difícil jugar en su campo la Cultu logró ganar allí este año además muy holgadamente un partido muy controlado desde el principio y bueno pues otro acierto complicado jugar en el en el en el campo del Sanse el nuevo Matapiñoneras un equipo de un equipo un campo de césped artificial y que por las dimensiones del campo y todo eso las dimensiones no tanto no es tan pequeño el campo os puedo asegurar no sé por qué dije eso ahí pero os puedo asegurar que no es tan pequeño voy a colocar al Dux el equipo también pues el Dux al final se salvó el Dux se salvó claro que sí otro equipo que juega en Villaviciosa Odón también en campo sintético y que quedó décimo cuarto con 46 puntos 11 ganados 13 empatados 14 perdidos se salvó si es verdad que al final quedó a 4 puntos del descenso pero el equipo de David Barral del mítico David Barral de otro youtuber que seguramente muchos de vosotros conozcáis Colderiu bueno pues se salvaron y bueno hicieron una temporada bastante decente para la plantilla que tenían y otro Adrián Mancebo un bueno y se podía decir que es el jugador estrella de los madrileños y que hizo una muy buena temporada no sé no no me acaba de convencer el Lux a mí tampoco a mí tampoco creo que a mí tampoco así soy yo creo que va a ser uno de los equipos que no descienda o ganado quiero decir que tampoco me convence ahora aunque se hayan salvado acabar cayendo en esos puestos para desciender a segunda vez fallito vamos a ir con el Zamora entre el 6 y el 10 un equipo terrible fallo os voy a decir una cosa no tenía tan mala plantilla el Zamora como para hacer lo que ha hecho no me parece tan mala plantilla la que ha hecho Movilla y quizás ahora viendo el fútbol que desplegaba y todo eso no lo hubiera puesto obviamente del 6 al 10 pero del 10 al 15 quizás sí porque como os digo no me disgusta su plantilla y bueno pues finalmente lo dicho quedaron decimoséptimos muy lejos de los puestos de salvación 8 puntos y muy criticado todos todos los partidos en el Ruta de la Plata ese Zamora que finalmente no consiguió el objetivo de salvarse quedan dos equipos dos equipos y que voy a fallar vamos a poder ver el Logroñés la sociedad deportiva Logroñés quedó décimo tercera y el Valladolid descendió así que Alfamora con Julián Luque un ex culturalista vamos a ver cómo lo hago puedo acertar los dos realmente no sé si no me acuerdo y luego entre la sociedad deportiva Logroñés y el Valladolid creo que el que va a descender va a ser el Valladolid bien dos aciertos más van ahí antes me me he equivocado he hablado antes de de Paulo Víctor y de Víctor Narro se me ha ido la perola no sé qué he hecho hablé de creo que del Bilbao Atleti y hablé bueno me he equivocado o sea del Bilbao quería hablar de Serrano y de Aguirre Zabala dos jugadores que han debutado ya con el primer equipo el el primero de ellos extremo un jugador muy muy versátil quedará que hablar y el segundo un porterazo ojo ojo con este portero porque tiene pintaza de poder llegar a primera división con el equipo con el primer equipo y bueno vamos a hablar un poco ahora de la sociedad deportiva Logroñés y del Valladolid promesas el Valladolid promesas como dije antes con con Víctor Narro y Paulo Víctor el segundo realmente para mí el mejor del equipo pero con esos problemas físicos que tuvo y que se perdió muchos encuentros lo dicho los tres últimos partidos el Valladolid promesas los perdió pero venía haciendo muy buenos partidos incluso yo creía que se iba a salvar yo finalmente digo es que se salvan se salvan y bueno no les llegó sobre todo por esas tres últimas jornadas como os digo y una sociedad deportiva Logroñés que yo creo que era el objetivo del club quedar en ese en esa zona media como digo quedaron aquí lo estoy viendo quedaron décimo terceros justo por detrás de la Cultu y bueno dos dos buenos equipos voy a quitar ya la pantalla esta vamos a meter esta dos buenos equipos que finalmente pues pues no pudieron o sea consiguieron el objetivo Logroñés pero no el Valladolid promesas de Ronaldo y de Julio Baptista como entrenador y bueno esto ha sido todo no sé cuántos he acertado he perdido la cuenta decirme en los comentarios vosotros cuántos hubieseis acertado más o menos tal bueno ya ahora pasa la temporada mucho más fácil hacer pronósticos pero si sois sinceros y me dejáis aquí abajo en los comentarios vuestros pronósticos además si le dais a me gusta y ya bueno si os suscribís ya eso ya es la leche así que nada muchas gracias por estar ahí gente un saludo y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau